Es indiscutible que Spider-Man Across the Spider-Man se tiene que llevar el Oscar a Mejor Película Animada, ahora si te pones a analizar, también debería ganar el premio a Mejor Película en General, y es que si recordamos, muy pocas películas animadas realmente han sido consideradas hasta gran galardón. La última que fue nominada fue Toy Story 3 en 2010, la cual con todo el prestigio que ha tenido Pixar a lo largo de sus años dorados, la academia no ha dejado de arrinconarla a la categoría de animación. Algo anda malo. Y creo que ese siguiente nivel del que habla Guillermo se puede lograr con Spider-Man Across the Spider-Verse. Ya que esta peli cumple con todos los requisitos, no solo para estar nominada a Mejor Película en General, sino para ganarse la estatuilla. La mejor montaña rusa en toda la historia de la humanidad. Y es que como vas a dudar de que se lleve el premio gordo, empezando que desde el 2018, su primera entrega revolucionó la industria al llevarse el Oscar a Mejor Animación, y ahora su secuela nos demostró que viene por más, superándose a sí misma, ya que prácticamente cada fotograma es un fondo de pantalla para tu PC, combinando casi todos los estilos de animación existentes, logrando mediar la riña que ha tenido el 3D con el 2D en las últimas décadas. ¿Cómo te atreves a señalarme? No, usted me señaló primero. Señalar es muy grosero. Usted es el que está siendo grosero. ¿Te parece poco que grandes productoras como DreamWorks y Disney pretenden superar esta peli copiando su técnica? Pero aún se quedan muy cortas frente a semejante obra de arte. Posiblemente la única peli que llegaría a superarla es Beyond the Spider-Verse, o sea, la segunda parte de Across the Spider-Verse que llegará en 2024. Bueno, lo intentamos. Y es que a nivel narrativo también cuenta con un guión arriesgado que da giros inesperados compuesto de un fanservice no forzado, donde a diferencia de No Wake Home, aquí los cameos sí aportan sin entorpecer a la trama. Yo respeto a cada Spider-Man aquí. ¿Eso me incluye a mí? ¡No, tú eres negro! Es más, esta animación tiene más peso que muchas otras películas de superhéroes. O sea, esta joya es tan ambiciosa y sorprendente que hace que el concepto de hacer una película live action se sienta limitante. Nuestra realidad de por sí tiene límites, pero si te pones a pensar, la animación va mucho más allá, logrando amoldarlo ilimitado. Con seguridad es un evento cinematográfico que todos deben atestiguar. Y no solo lo digo yo, lo dice Guillermo del Toro, que ya vio la película y le gustó. A Scorsese, que tanto ha denigrado a Marvel, también le encantó el arácnido. Y hasta a Tom Holland, el mismísimo Spider-Man, dijo que es la mejor película del trepamuros. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Igual, si nos ponemos a detallar, no todo es bueno. Como en toda película, somos conscientes de que este film padece de ciertas inconsistencias, como que al depender de su segunda parte, la peli no se sustenta por sí sola. Como por ejemplo, con el desarrollo de su villano, donde sus motivaciones se quedan a medias. No digas mamadas, Mary Jane. Por otro lado, alrededor de esta peli, sabemos que podríamos entrar en terrenos oscuros. Como por qué Sony no le ha dado el verdadero reconocimiento a Alberto Mielgo, quien sentó las bases de este estilo de animación tan exitoso. Y es que se siente un poco injusto que en plena preproducción lo despidan sin razón alguna, dejándoles un diamante en bruto sobre la mesa. Esa es una historia de origen brutal. Y ni hablar de la polémica del doblaje en español latino, donde Sony invitó a Star Talents a participar en la película, despertando nuevamente la riña entre el gremio de actores de doblaje e influencers, para ver que al final, independientemente si se habla bien o mal de la película, lo que le importa a Sony es que se hable. Puro marketing, ustedes ya saben, el show tiene que continuar. Claro que sí, dinero. Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero. Y ustedes se preguntarán, pero si no es del todo perfecta, ¿por qué merece ganar el Oscar? Y yo les pregunto, ¿alguna película perfecta se ha ganado el Oscar? Es cuestión de perspectiva, igual estos puntos negativos son dilemas mínimos frente a lo revolucionaria que ha sido Across the Spider-Verse, ya que destila puro éxito y autenticidad, como darle la oportunidad a un fan de 14 años en animar una escena de la película para destacar que el talento no tiene edades. Una buena persona hace la diferencia. En ese, ¿se imaginan las puertas que abrió esta película en la industria? Pues el día de su estreno se confirmó una película animada de Spider-Woman, un live action de Mike Morales y una cuarta película de Spider-Man con Tom Holland. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Por esto y muchas otras cosas más, es una obligación ver esta peli, ya que básicamente la peor parte es cuando se termina. No, 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 no. ¡Way, way, 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 way! Gran poder conlleva una gran responsabilidad. Señores de la academia, esta es su oportunidad de hacer historia y reconocer al gremio de que la animación no solo es un género, sino que es cine. ¿Asumirán la responsabilidad o le darán el premio a otra película como Koda? ¿Y ustedes le darían a Spider-Man el Oscar a Mejor Película? Igual si no se lo dan ahora, será el próximo año cuando se complete su trilogía. ¿Soy el único que comprende la complejidad de esta ambiciosa obra maestra cinematográfica?